La Organización Mundial de la Salud, en colaboración con la Unión Internacional de Editores, lanzó la iniciativa Lea el Mundo con el fin de ayudar a los niños, niñas y jóvenes durante el aislamiento domiciliario por la pandemia del COVID-19. La OMS se ha comprometido a luchar contra la pandemia de COVID-19 en todos los frentes, en particular para proteger a los niños y jóvenes. Somos conscientes de que esta situación puede generarles miedo y ansiedad, y también de que el placer de leer puede estimular su mente, aliviar sus tensiones y brindarles esperanza, señaló mediante un comunicado el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. La iniciativa que entra en marcha este jueves en el marco del Día Internacional del Libro Infantil cuenta con varios autores en la literatura para menores, quienes leerán sus libros a millones de niños mediante sus redes sociales o en páginas de Internet. El presidente de la Unión Internacional de Editores, Hugo Setzer, señaló que todos estamos navegando por aguas inexploradas y todavía no conocemos ni entendemos los efectos psicológicos y sociales que pueden tener el aislamiento prolongado y el distanciamiento social. Por lo cual, dijo, todos deben cuidar especialmente su salud mental y, sobre todo, la de los niños y jóvenes.